Pero me mantuve con la firmeza de que quería ganar, quería ganar, quería demostrar, demostrar ante ese pleno del Congreso que yo iba a ser un buen candidato. Al participar gané, quedé en la terna uno, número uno. Luego de todo ese proceso, me sorprendí que una persona como el actual presidente de la Cámara de Cuentas quedara en el último lugar y fuera seleccionado, eso no tiene explicación ninguna. Yo consideré, yo bueno, no optaron por designarme ya, por mi participación en el gobierno, por ser un dirigente del PRM, pero todos, no hay independientes, todos somos políticos todos desde que nacemos, nacemos ya con una inclinación. Escucho voces proponiendo al magistrado Milton Ray Guevara para que aceptara, si Milton Ray Guevara quiere, ser procurador. Todos sabemos que Milton Ray Guevara es una persona honesta, seria y equilibrada, pero también ha tenido una historia política toda su vida. Pero el que haya tenido una historia política toda su vida, eso no le ha impedido ser presidente del Tribunal Constitucional, que es el equilibrio de las altas cortes de la justicia en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en tu voz sea franco y sincero. Si a mí me dejan elegir el procurador, yo elegiría a Edith Olivares. Ahora bien, la propuesta de Milton Ray Guevara es una gran persona, es una persona muy independiente, entonces ante esa situación, y sacando ya la parte política de nuestro hermano Edith Olivares, que para mí sería el mejor procurador general de la República, Edith Olivares. Ahora bien, ya tomando en consideración la parte que llamamos independiente, ahí está Milton Ray Guevara, que haría una buena gestión al frente de la procuraduría, y como te dije, la procuraduría necesita caras nuevas en la procuraduría. Debemos dejar los shows que se forman en algunos casos, dejar eso, y asumir una procuraduría ya creíble, que cuando tomen unas decisiones, sea con el peso específico de una gestión, de una investigación, ahí está la parte investigativa del Ministerio Público, eso da pena, no se está investigando, le faltan las técnicas de investigaciones del nuevo proceso penal, y estas investigaciones que se hacen, nos remite al Código Criminal, y ya estamos muy avanzados desde 2003 para acá, con un nuevo proceso electoral, con un nuevo proceso penal. Entonces, en este aspecto, yo considero que el nuevo procurador que elija Luis Abinader, que esperamos que sea cara nueva, por el bien del país, y por el bien del Ministerio Público, que asuma esta posición de la investigación, capacitando a los fiscales en este aspecto. Pero también tenemos, además de Milton Ray Guevara, que haría una gran gestión, indiscutiblemente, ahí tenemos, por ejemplo, al mismo Guillermo Moreno también, si se quiere. Guillermo Moreno traería conflicto, porque Guillermo Moreno, usted sabe que era fiscal en el tiempo de Leónel, y si pudiera argumentar algún tipo de que quizás si actúa, dicen que eso es persecución, hay que tratar de buscar una gente que sea más neutral. No queda de dos minutos finales. Pero, por favor, yo decirte, también en ese mismo aspecto, para que no se... Pero ahí tú tienes a la aura... Arcei. Aura Celeste. Arcei. Oye, una gran procuradora general de la República. De acuerdo, que todas sus decisiones serían emitidas y realizadas con el peso que requiere de un procurador, de una procuraduría. Mira, yo siento, yo no sé, pero yo quisiera como que la procuraduría asumiera una gran procuradora ahora, un gran procurador, que asuma en verdad toda la situación. Queda de frente estos cuatro años del presidente Luis Abinader, que se juramenta este 16 de agosto por su último periodo, nunca más. 24, 28. Ahí está pendiente la reforma constitucional, pendiente la reforma fiscal, está pendiente la aprobación de un nuevo código penal. Hábleme de eso, líder. ¿Tú sabes lo que se puede presentar en este proceso de dinero? Sí. Lo que se puede presentar es que si no se modifica la constitución y todo sigue como está, Luis Abinader no podrá, además de que ya él manifestó, no podrá manifestarse. No podría aspirar de nuevo con la constitución actual. Pero si se modifica y le quitan el nunca jamás y le quitan la parte de la reacción, que Luis es contrario a eso, pero te estoy manifestando en caso. Es porque yo entiendo que el partido y el país aún mantienen confianza de Luis Abinader. Y para mí el mejor candidato del 28 lo sigue siendo el presidente Luis Abinader. Porque yo estoy consciente que este pueblo requiere y va a requerir a Luis Abinader. Más allá del 28. Más allá del 28. Pero lo lamentable es que ya Luis dijo que no, que él no se presentaría. La constitución se lo promete. Pero además de eso, ok, pero te estoy manifestando en caso de producirse un cambio a la constitución, porque tú tienes ahí el PLD. ¿Tú sabes lo que quiere el PLD? Presentar a Danilo Medina de nuevo y desea un cambio de la constitución. Y Leonel Fernández también puede ser candidato con el 28. ¿Tú sabes quién es Leonel? Un aspirante eterno a la presidencia de la república. Sí. Todavía no se ha convencido de que ya debe dar el paso a nuevas figuras de su partido. A tu hijo, por ejemplo. A cualquiera. Pero ya Leonel tiene que estar consciente que ya su etapa pasó. En este aspecto te digo, la constitución se presenta ya varios cambios, vaya reforma. El presidente tiene interés en dejarle al país todas estas reformas que se requieren. Como dijo, dejar un legado. Dejar un legado. Tiene interés de dejar un ministerio público verdaderamente independiente, que así mismo le expresen las normas jurídicas, porque la actual constitución le da facultad solo al presidente para elegir al procurador. Aunque ante la situación que presenta el presidente Luis Aminader, de que quiere independizar al ministerio público, le tenemos una semi-independencia, que es que él pudiera, en esa modificación de la constitución, es una propuesta formal, crear un estamento mediante el cual el procurador sea elegido por cualquier organismo, por un organismo aparte, pues del Senado o lo que sea, pero de una terna que le envíe el presidente. De una terna que le envíe el presidente. El presidente elige cinco personas, tres personas, y eso entonces van a elegir el procurador general de la república en virtud de esa norma. Eso sería una buena opción, porque se está planteando elegir un procurador independiente que no sea nombrado, que no dependa del presidente de la república. Ya como usted lo expresó al principio de este programa, la sociedad dominicana votó, confió de nuevo en el presidente Luis Aminader, primero en febrero por el PRM y los alcaldes, y luego el 19 de mayo en las elecciones presidenciales. Esperar que el presidente pueda cumplir, actualizar muchas leyes, muchas leyes que estón obsoletas, en este periodo la ley 8701 de la seguridad social, que haya un nuevo código penal, que haya leyes nuevas actualizadas, que eso es lo que quiere el presidente, dejar el país organizado, más allá ya de que después del 28 no pueda continuar, porque la constitución no lo prohíbe, y porque ya él mismo lo ha expresado. Después del 28, que ya el presidente no pueda, ¿qué sucederá con los precandidatos? Hay como 10 o 12 que aspiran en el PRM anticipadamente. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, he tratado con muchos compañeros esa situación, yo creo que hay que esperar a ver si alguien se anima dentro del partido, porque considero que todavía nos falta ese perfil, hay que buscar un perfil que sea afín con el presidente Luis Aminader, ese liderazgo todavía yo no creo que exista en el partido, que pueda presentarse en el 28, hay que darle todavía un poco de tiempo a ver qué ocurre, porque mi candidato todavía sigue siendo Luis Aminader. ¿A usted le gustaría, vamos a decirlo públicamente, que el presidente modificara la constitución para que le permitiera reelegirse más allá del 28? Porque el pueblo se lo va a pedir. Oye, no solamente que es Luis, como yo lo manifesté en esta elección de pasada, no es Luis, no es el presidente de la república, es el pueblo que lo necesita, es el pueblo que se lo va a pedir. Oye, lo va a aclamar el presidente como candidato presidencial, de nuevo. Entonces, ante esta situación, yo sí creo que hay que reformar, que hay que abrir los pasos, hay que abrirle los pasos a las aspiraciones del mismo pueblo, que va a querer que Luis repita de nuevo. Ante esta situación, ante este proceso de reforma que se va a presentar, yo no estoy de acuerdo con que se le cierre el paso a Luis. Allí busquen el modifico de la constitución. Exactamente. Es para reelegirse, porque si una gente está haciendo cosas buenas, el pueblo es el que decide si vota por usted o no. Exactamente. Y con un proceso electoral abierto, transparente, como el recién pasado. Sí. Líder, gracias por la visita. Ah, ya tú sabes. Estaremos aquí de nuevo siempre. El TV continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50, y uno. ¡Gracias! No. 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 Gracias por ver el video.